¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello Y hoy voy a reaccionar a los episodios 12 y 13 de Kimetsu no Yeita En el episodio anterior vimos que llegaron a la casa de los tambores Donde está este demonio que a través del sonido que hace con los tambores Básicamente teletransporta a... Las personas de una habitación a otra dentro de su territorio O sea, su casa Eso, básicamente Ah, y apareció... Bueno, aparecieron dos personajes en el episodio anterior En los episodios anteriores El rubiecito este que ya olvidé cómo se llama por la cresta Algo de Sen... 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 Senitsu Ah... Y... Eh... Una persona con cabeza de jabalí Que sé que tiene que ser importante Y que tiene que ser un nuevo protagonista Un nuevo personaje secundario Porque aparece en el opening también junto con el grupo de... Nuestros protagonistas Así que... Debe ser importante Ok, recuerden que pueden ver esta reacción con el episodio en pantalla completa Y con el audio original si es que me siguen a través de Patreon Y también por ahí pueden votar por el anime que voy a ver después de Kimetsu no Yaiba O de... O sea, y de Moda o Sushi Ahora sí, vamos con el episodio número 12 de Kimetsu no Yaiba El episodio se llama El jabalí muestra sus colmillos mientras Senitsu duerme Ok Literal pensé que este nombre de episodio era broma Cuando lo dijeron en el episodio anterior Oye, ten cuidado jabalí de mierda What? Weón Toma mierda Si, weón Que mierda Se supone que es un cazador de demonios también, ¿cierto? Me está cueviendo que va a pelear contra... ¿Contra Tanjiro? Sí, ¿qué mierda le pasa? El tatami se desgarró cuando tocó el tambor O sea que también puede hacer eso Fuck Oh, oh, cuidado El... Ok Y ese gira a la... Ok Y el de abajo ataca Ahora va a girar Y va Wow Mierda, está... Sí, está cambiando de sala Hay varios demonios en la mansión Mierda Al parecer hay otro con tambores Puede ser el que intercambia habitaciones Wow 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 Fuck Fuck Shit Wow Es el hermano ¿Qué? Es el hermano de los niñitos Dijeron que andaba con un... Con un kimono de ese color ¿Por qué el niñito está tocando el tambor entonces? Sí, estoy bastante seguro, Zenitsu Que deberían quedarse callados Concha de tu madre Un demonio Fuck, fuck, fuck Ya puse Zenitsu por la mierda Ataca con tu cagada de katana O de... O sea, de... ¿Cómo se llama? Estas espadas de mierda Nichirinto, ya me acordé Sí, creo que es... Sí, es lo más sensato que podría hacer, niñito Ya se me olvidó el nombre del niñito también Ok, este va a ser el despertar de Zenitsu Ya, Zenitsu, si tú puedes Sí, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Vamos, vamos Sácalo, Nichirinto What? Zenitsu se desmayó Se desmayó Fuck Fuck What? What? Zenitsu? Zenitsu? ¿Qué? Sí, qué mierda está pasando Respiración de rayos Güeyón Este es Otra persona ¿Qué mierda es Zenitsu? Jojojojojo Despertó ¿Me están güeyendo que tiene doble personalidad? O sea, ¿es son ámbulo? ¿Qué? 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 Es son ámbulo Ok, o tiene doble personalidad o es son ámbulo Porque en todo caso, pensémoslo De alguna forma tiene que haber sobrevivido a la prueba de la montaña De alguna forma se convirtió en un cazador de demonios ¿Qué? 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 Esta güey está infestada de demonios Güeyón ¡Woohoo! Me imagino que sí Ok ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Así volveré a ser una de las doce lunas demoniacas? ¡Woohoo! Fuck Fuck Ok, esto es un flashback Oh, sexta menguante Él era una de las doce lunas ¿Por qué? ¿Por qué no podía comer más simplemente? Ok Deja de tocar el tambor, pendejo de mierda Ok Oh, y de ahí fue que el cabrito sacó el tambor Ok La sangre peculiar es sangre muy escasa ¿De dónde salió el cuervo, weón? What ¿Qué? Sí Wow O sea, por eso este niño es tan especial Shit Ok, aquí viene la batalla final ¿O no? No creo que alcancemos, weón Va a quedar por el siguiente episodio Porque es una de las... Este weón es... Era una de las doce lunas de muñeca, weón Ahora, bien Ah, va a cambiar... Mierda, la sala va a cambiar de lugar Bien, bien Ya, pero Tanjiro ya sabe cómo funciona cada uno de los tambores Uh-oh Va a cambiar otra vez Sí Giro a la izquierda No, va a atacar, va a atacar, va a atacar, va a atacar Cuidado Shit Oh, cresta, cresta Cuidado, va a atacar Puedo atacar, puedo atacar No, va a atacar Shit Ya, exacto Esa es la weá que tiene que estar pendiente De qué tambor toca O si no está cagado Claramente la batalla va a continuar En el siguiente episodio Algo más importante que la vida No, no van a Puta la weá, no nos dijeron ningún rumor No aportó en absolutamente nada este extra Ok, vamos ahora con el episodio Número 13 de Gimetsu no Yaiba El episodio se llama Algo más importante que la vida Wow, wow Lograron salir Al menos Gimetsu con el niñito Lograron salir Ok Ok ¿Y para eso le preguntaste el nombre? Toque veloz de tambor Fuck Fuck, fuck, fuck Ah, conchito madre Wow No tocó Sí Ok Descubrí como Vamos Vamos, Tanjiro Vamos, vamos, vamos Chapoteo caótico Ok Zep, zep Listo Listo Listo, listo Listo Ok Wow Pero tienes que morir Y así fue Bien hecho, Tanjiro Bien hecho Te impresionó Mi técnica Sí, la verdad Es que está Demasiado bacán Pero solamente Funciona como dentro De lugares Cerrados What? ¿Un gato? Oh What? Ok ¿Cómo llegó ese ¿Cómo mierda llegó ese gato Allá adentro? Si hace días Que no he podido salir de ahí ¿Cómo simplemente llegó el gato? ¿Y cómo llegó el cuervo Adelante? Oh Ok Eso no me explica Cómo llegó ahí Solamente explica Que aparece y desaparece Puta la wea Porque todos los demonios Deben tener una historia triste Por la chucha Él las apreció Ay ¿Qué? ¿Huele a sangre? Oh 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 No creo que se ni suesterido Sí, porque lo último que vi Fue que cayeron Oh What? What? Sonitsu Weón Más valiosa Que tu propia vida Oh Oh No Sí Sí Oh Senitsu Tsep Tsep Oh, conchetumare Olio a Nezuko Olio a Nezuko, weón Es la voz del quinto Por eso no lo vimos Por eso no lo vimos durante la selección final Shit, encontró a Nezuko Oh, weón Si Zenitsu no la hubiese protegido Este conchetumare la hubiese matado Fuck Wow, wow Zenitsu pasó en un capítulo De ser el personaje que más odiaba O el personaje que más amo, conchetumare Fuck Fuck Lo supo desde el primer momento Lo supo desde el primer momento Wow Okay Weón Zenitsu, bebé Wow ¡Hijo de perra! ¡No! Wow Ay, qué hijo de puta Ya, volvamos al presente por favor Donde Tanjiro lo mata Wow Zenitsu tiene mucha fuerza Wow ¡Ay, qué hijo de puta, weón! ¡Weón! Tanjiro, por favor, mata a este conche de su madre Me importa una mierda que sea un cazador de demonios Oh, bebé Tanjiro, por la cresta pelea contra este weón Ya, Tanjiro Tanjiro Oh, oh Tanjiro snapped Fuck Tanjiro, reacciona Weón, defiende a Zenitsu y a Nezuko Oh, oh Yo estoy hablando de un cazador de demonios No, no Sin Oh, oh Oh, oh Oh, oh Con se tomara la pelea Quedar para el siguiente episodio Wow, Tanjiro de verdad está muy enojado Y yo estoy enojado Junto a él Bueno, quiero que muere ese culio Puta la weá, no me pueden dejar Voy a ver el siguiente episodio Pico Su técnica era increíble Sí, de verdad que era increíble la técnica del demonio La casa del blason de glicinias Weón, pero no tiene como mierda recuperarse Pobre Tanjiro, weón Se tiene que pelear contra el... Contra este jabalí de mierda Oh, fuck Ok, vamos con el episodio número 14 De Kimetsu no Yeba Y el episodio se llama La casa del blason de glicinias Ok, las glicinias eran las flores que estaban en el... La montaña de la selección final, ¿cierto? Wow, wow Wow, le rompió las costillas Toma cerdo, conche tu madre Ah, lo sientes ahora Mira el hijo de puta Mira el hijo de puta Tanjiro, ahí ten que pelear Vas a tener que pelear Wow Bien, bien, bien Sí Es como si peleara contra un animal Justamente Es un animal este, weón Ay, Tanjiro ya rompe el cráneo Oh, ok Era broma, pero Espero que sí se lo haya roto Ya cae al suelo, maldito What ¿Qué? ¿Qué? Ok, no es una chica, pero Sí Qué mierda Ok, ¿cuál es tu nombre, me engendro del demonio? Inosuke What? Ah, ok Lo llevo escrito en los calzones Ok 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 Oh, qué inconsciente Por el golpe en la cabeza Shit Tan dura la tienda What? Zenitsu Ok, ya no quiero empezar a shippear No Tiene la cabeza Ok, no pasa nada Oye, Inosuke de mierda Sí, se despertó Ok Rompale el cráneo otra vez, por favor Oye, no es por nada Pero cada vez que aparece un personaje Luego aparece uno más molesto, weón Weón Tanjiro está ocupando psicología inversa Ahora va a ir a buscar todos los cadáveres que hay dentro de la mansión Entraré haciendo los que hagan falta Ok Era psicología la inversa Ok, qué mierda le pasa a Inosuke, weón Qué mierda está mal con él Ya viene este cuervo de mierda otra vez ¿Por qué mierda Inosuke se está pegando contra el árbol? Weón Shoichi no fue quien mató al demonio Fuiste tú, tonto imbécil Ay, weón Tanjiro ahora tiene que cargar No solamente en su concierto que ahora tiene que cargar a Zenitsu Ok Ni puta idea Oh Ay, qué bueno que los van a hacer descansar, weón Sí, pueden descansar Sí, pueden descansar Esta es la casa que aparece en el ending, ¿o no? Donde están los cuatro juntos Ok 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 Ah, baby Cosita Ok Zenitsu se va a enamorar de... De Nezuko Zenitsu se va a enamorar de Nezuko Zenitsu optó su otra personalidad Oh Oh, ok Oh, oh Pensé que iba a atacar a Nezuko No fue un tan buen episodio como esperé Pensé que iba a ser más larga la pelea entre Inosuke y Tanjiro Pero resultó que Inosuke Es bueno Y insisto, creo que Zenitsu finalmente se va a enamorar de Nezuko Ok ¿Qué es esto? Academia Kimetsu? What, what? Ok Up, up, up Ok No, a bebé Prodió teñirse el pelo What? Wow El monte en Atagumo Ok Ok Esto fue muy distinto al resto de los episodios Ok Chicos y chicas Esta fue mi reacción a los episodios del 12 al 14 de Kimetsu no Yaiba Si les gustó por favor denle like al video Comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron denle click a la campanita para recibir una notificación Cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal También no se olviden de revisar abajo en la descripción del video Todas las listas de reproducción que yo he preparado para ustedes Para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal También abajo van a encontrar las encuestas para que ustedes voten por el anime que voy a ver después de Kimetsu no Yaiba Y de Moda de Sushi Ahora si nos vemos en el siguiente video Chaito Gracias a todos por venir Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Un placer Qué lindo ¿Ya se paró?